Fuiste solo un destello Una mano fría sobre el mármol Un tajo en la palma de la mano De un muerto desconocido Fuiste más que interesante para mí Que toda la historia humana Que el universo conoció Fuiste solo una marea Una cicatriz en un segundo Un premio olvidado En una revista desaparecida Fuiste mucho más importante Para mí Que todo el sacro monte de granada Que todo lo amara y que sierra neva Porque tú lo fuiste todo Cuando lo demás es nada Por eso vives para siempre En nuestras cabezas y en las fotos Y sobre todo en el ambiente Y aunque ya no habrá más vale Para ti Tampoco más pelear Ni arañazo Sigue resonando En esta onda de radio Que viajará mil este año Y aunque ya no habrá un baile Para ti Para ti Para ti Tampoco más pelear Ni arañazo Sigue resonando Sigue resonando Sigue resonando En esta onda de radio Que viajará Que viajará mil este año En esta onda de radio En esta onda de radio Que viajará mil este año ¡Sigue resonando! En esta onda de radio En esta onda de radio